Bienvenidos a CNS Noticias, a nuestra emisión del mediodía con toda la información más importante del Valle del Cauca, con los detalles de los últimos sucesos presentados en este fin de semana en el departamento y además toda la información deportiva que a usted le interesa. A continuación le presentamos nuestros titulares. Ya casi, vacunación de segunda dosis en Tuluá se acerca al porcentaje para entrar en la medida del no uso del tapabocas en espacios abiertos. Seguridad electoral. Puestos de votación de la zona rural de Tuluá no serán trasladados. Cierre de campaña. Candidata al Senado, Noro Hurtado y el candidato a la Cámara, Víctor Manuel Salcedo, realizaron su cierre de campaña en Tuluá. Encuentros políticos. Candidato a la Cámara, Gustavo Vélez, realizó un nuevo encuentro con los tulueños a pocas semanas de las elecciones. Balance positivo. Más de 1.600 personas realizaron la expedición de pasaportes en Tuluá. Queja ciudadana. Ni con el letrero ni hablando con cordialidad, los vecinos del barrio Buenos Aires recogen el excremento de los animales. Los niños juegan a esquivar las heces de los animales. Diez años. El restaurante El Paisita Gourmet celebró sus primeros diez años con dulces tradicionales del valle, como la gelatina, el pate yuca y el salpicón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!